Un joven de 17 años había justamente sufrido una descompensación mientras jugaba a la pelota, por esa razón se solicitó de inmediato una ambulancia del CEMPRO, el cual llega y comienza a realizar lo que serían las tareas de RCP. Por 30 minutos es lo que el personal de salud realiza estas maniobras, no pudiendo, decimos así, reanimar a este joven de 17 años que fue luego identificado como Jofré, de 17 años decíamos, y quien fallece en la ambulancia. Se supo ya cuando su señoría ordenó el traslado a la morgue para que en el día de este lunes se realice la necropsia correspondiente, se hicieron presentes sus progenitores, quienes manifestaron a la instrucción policial que este joven de 17 años, decíamos de apellido Jofré, sufría patologías, incluso ya él se encontraba realizando un tratamiento y que lo hacía cada vez por mes en la provincia vecina de Mendoza. La vice directora de la escuela donde asiste esta menor denuncia, decíamos, en la comisaría decimoquinta de la localidad del norte de la provincia, en Quines, donde decíamos, esta adolescente viene siendo víctima de abuso sexual por parte de un familiar. Resta establecer justamente y serán las actuaciones e investigaciones que va a realizar el personal policial desde cuando, para contestar su pregunta, la menor padece estos abusos. El jefe de la unidad regional 5, el comisario general Gustavo Río, confirmó que en forma diligente, a partir de que el personal policial tomó conocimiento, adoptó justamente las medidas de rigor de cuestiones policiales. Una de ellas es informar a las autoridades judiciales, contener a la víctima y a sus familiares, y poner a disposición de las primeras al efectivo policial, donde se le ha quitado el armamento. El efectivo policial reviste en la jerarquía del cuadro de suboficial.